La verdad es que uno puede hablar del pico cuando está bajando la cantidad de casos, pero nosotros no hemos llegado al pico, evidentemente, porque a pesar de que hubo una meseta donde aparentemente estaba estabilizado, volvieron a crecer los casos y bueno, estamos viendo cómo evoluciona la curva con los últimos acontecimientos, o sea, las últimas fiestas. Así que bueno, no solamente que están creciendo los casos, sino que vemos mayor cantidad de casos de personas con mayor riesgo, o sea, adultos mayores, que se cuidan, pero que alguna persona joven llega al hogar y contagia, bueno, eso determina que estas personas requieran mayor cantidad de cuidado y algunas internaciones. Eso está siendo el que, bueno, como habíamos comentado, tenemos prácticamente la mitad de nuestras camas disponibles ocupadas y eso nos preocupa mucho porque nosotros tenemos 10 camas y tendremos que empezar a derivar si es que sigue esta progresión. Tenemos que empezar a derivar pacientes hacia otros centros que también están escaseando. Y ustedes cuando se comunican con otros centros, ¿qué les dicen? Cuando dicen, bueno... Suponamente, Esperanza está saturada. Esperanza directamente no atiende, no recibe a nadie. Bueno, nosotros estamos recibiendo pacientes de San Francisco Norte, que a pesar de que tienen una instalación en que estaban preparadas para COVID, todavía desde el Ministerio no las autoriza, así que estamos recibiendo pacientes de San Francisco Norte. Bueno, en toda nuestra región, porque nosotros tenemos toda esta parte de San Francisco Norte, los dos San Carlos, el San Agustín, Matilde, el Hegel, entonces, toda esa población escrita que tenemos en el hospital viene, concurre acá. Claro. Bueno, es decir, que la mitad de las camas que tienen el módulo COVID, que es donde está el CAPS, ya están ocupadas. ¿Cómo? Que la mitad de las camas que ustedes tienen disponibles para el módulo COVID, que es donde funciona el CAPS, ya están ocupadas. Sí, yo no sé, es dinámico, como lo hiciste. Hay dos pacientes, ingresa uno, ingresa otro, uno de edad de alta, otro se deriva, porque requiere mayor complejidad. Lo que tiene un movimiento de camas que, bueno, por ahora más o menos estamos en el 50 o 60% de la ocupación, pero que si sigue esto, con esta dinámica, no sé qué va a ocurrir. ¿Y qué es lo que nos pasa como sociedad, que no acatamos nada de lo que nos dicen los entendidos en la materia? ¿Por qué vamos a transgredir? ¿Por qué se da esta situación cuando el Estado te pide utilizar tapabocas, no salgas, no hagas reuniones familiares, mantén el distanciamiento social y vemos fiestas y vemos todas situaciones de esta naturaleza? No sé, en San Carlos no figuran en la Junta Municipal de Protección Civil, pero debemos tener cerca de 7 personas fallecidas, ya 8 personas fallecidas por COVID. ¿Qué es lo que nos pasa que no entendemos todavía todo esto? Bueno, en realidad es un fenómeno que no es tan caldo en todos lados. Vemos en Europa, pasa lo mismo. O sea, creo que el bienestar que tenemos hoy en día, que tiene la sociedad, hace que no seamos conscientes de lo importante que es la salud. Entonces, es como que guardarse o restringir la salida es un sacrificio imposible de cumplir. Uno piensa, sencillamente, que podemos transcurrir esta época de pandemia con cuidados, pero sin tener que llegar a los extremos de no salir, como fue en el inicio de la pandemia. O sea, podemos salir, si nos juntamos, nos juntamos en un patio, no más de 10 personas, no compartamos ni el mate, ni el vaso, ni la botella. O sea, tenemos libertades. Estamos en la calle y usamos barrijo. Si nosotros miramos un poco el tema de que en los requisitos de los protocolos, como son en los negocios en los bancos, en todos esos ámbitos, prácticamente los contagios son pocos. O que se llaman asesinos en los protocolos. Y siempre está visto. Si uno usa barrijo, mantiene la distancia social, se lava las manos, la probabilidad de inscripción son bajas. Con esas simples medidas uno puede minimizar el riesgo. Insisto, como dijo recién, no hace falta que nos juntemos 100 personas, 50 personas. Juntémonos 10. Entonces, vamos a pasarla bien con amigos cercanos y vamos a disminuir el riesgo. Somos pocos y nos cuidamos. Entonces, podemos disfrutar de la compañía y de las relaciones sociales sin poner riesgo. A nosotros y a nuestras mayores, porque eso está sucediendo. Estamos viendo en la comunidad que los jóvenes, que como dicen, no, a mí no me va a pasar nada, no se cuidan, se contagian, y después van a casa, y está mamá, papá, el abuelo, el tío, y esa gente se contagia. Y esa gente es la que tiene riesgo, y la que termina internada, o se hará uno. Cuando usted atiende a una persona de los que está internado en el módulo COVID, digo, la sensación debe ser muy angustiante de quien llega por esto, porque al principio medio como que descreemos de todo esto, y después nos encontramos con esta situación. Hay un video muy interesante que hicieron ustedes, donde hay testimonios de gente que cree que no le iba a pasar, y lo mal que lo pasan, y demás. Digamos, ¿ahí es cuando se reflexiona sobre la gravedad de la enfermedad? Sí, yo creo que es como que este mensaje no llega. Es como que si, bueno, somos una sociedad muy egoísta. Es como que si, a mí no me pasa, y yo no me pasa. Y ya cuando me pasó, es tarde. Porque nosotros acá atendemos enfermos, y la sociedad puede evitar que se enfermen, y pueden evitar los riesgos que se asumen cuando se enferman. Entonces, nosotros estamos haciendo lo imposible por cuidar la sociedad, pero nosotros tenemos un límite. Estamos agotados, estamos cansados, nosotros desde marzo estamos trabajando, no hemos... Recién ahora algún grupo de profesionales están tomando licencia porque están ya al borde de perder la razón. Y no damos abasto. Sinceramente no damos abasto. En este momento tenemos 600 y pico de casos positivos, más o menos tenemos más de 150 activos. Y bueno, esa gente hay que seguirla con exigencia, porque mucha gente dice, si no me llamaron, ya podemos llamar a todos. Entonces les pedimos, por favor, que se reporte si tiene síntomas, porque hay gente que tiene un poco de congestión, tiene un poquito de fiebre, y pretende que nosotros estemos ocupando. Y hay quien dice, no, no me llamaron, no podemos llamar a todos. Llamamos a los que nos necesitan y si alguien tiene problemas, lo atendemos. Entonces, como dije recién, es una sociedad muy egoísta y que no piensa en que todo el mundo se está, o sea, todo lo que el equipo de salud se está ocupando y que tiene un límite y que no se puede exigir que den más de lo que se puede dar. Seguro. Ahora, pensaba, usted lo había dicho allá por los primeros días de diciembre o a fines de noviembre, atención que no se enferme el personal de salud porque después no nos cuida nadie, no tienen reemplazos. No es que sobran enfermeros en otro lugar, sobran médicos, al contrario, faltan en todos lados. Así es. Tenemos en la sugestión muchos médicos aislados, no tienen quien los cubre. San Mariano, acá nosotros tenemos siempre como cuatro o cinco personas aisladas en el equipo por COVID. Cuatro o cinco, constantes en eso. Hoy nos comunica una colega que también está, está la hija confiando, o sea, es una cuestión constante y eso, lógicamente, hace que se haga más difícil cubrir y por supuesto, el que queda tiene que satisfacer esa demanda, o sea, tenemos mucho trabajo y cuando se cae un soldado hay que hacer el trabajo rey.